Hola mi gente bonita, espero que se me entreguen muy pero muy bien En el día de hoy vamos a tener una plática de mamá a mamá Voy a estar tocando varios temas, miren, ya tengo varios videos grabados Pero no quería subir esos otros videos Antes de ponerme a platicar un ratito con ustedes Porque la maternidad me ha dado así de pa 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 Doble cacheta durante este último mes Este mes pasado ha sido uno de los meses más difíciles durante toda mi maternidad Y Lu dice que no, él está de desacuerdo Así que primero quiero desahogarme con ustedes Contarles todas mis penas Y también para que entiendan un poquito el por qué no he subido video Porque hubo un tiempo en el que estuve super activa y después de que pam Todo comenzó con el destete Por Facebook les comenté todo lo que yo estaba haciendo para empezar el proceso del destete Y pues miren, todo me estaba funcionando Durante las dos primeras semanas Todo iba de bien Entonces mi papá yo dije, oh my gosh, lo estoy logrando Ya que dicen que el destete nocturno es el más difícil Por lo tanto recomiendan que sea el último Pero yo comencé por lo más difícil Porque para mí era el que yo necesitaba, ¿saben? Entonces yo dije, pues voy a comenzar Ok, durante las dos primeras semanas Todo bien, todo azul El niño ya había dormido varias noches seguidas El solo, sin la chichita Y pues todo iba bien Y todo me estaba funcionando Todos los trucos que yo estaba aplicando Pero de repente una noche Ya en ese entonces ya llevábamos dos semanas Estábamos entrando a la semana tres Llegó una noche en la que Lu no podía dormir O sea, que era que yo le hacía de todo Se quedaba dormido Y a los 20, 30 minutos se despertaba llorando Durante esas dos semanas lloraba Pero era así como que, como quejita nada más, ¿saben? Pero no era que llanto fuerte Y yo lo agarraba, lo abrazaba, le cantaba sus canciones Le papachaba y ya, él se volvía a quedar dormido Y esa noche era un llanto diferente Nada lo tranquilizaba Y yo así, ¿qué estaba pasando? Y yo pues, entre que estaba, imagínense Medio dormida Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando Porque yo seguía haciendo de todo Se llegó a un punto en el que ya era demasiado Ya dábamos como dos horas en un mismo Y yo ya me estaba sintiendo mal Físicamente Yo jamás había experimentado este tipo de desvelos en mi vida Me dolían los ojos Me sentía cansadísima físicamente Como que, como que yo no estaba funcionando bien Cerraba los ojos de un ratito Y luego él lloraba Mi habilidad de pensar y de analizar situaciones No estaba bien Porque yo estaba más de allá que de acá Yo estaba tan cansada Que lo agarré Y le grité Y le dije Lu, ya basta Yo estoy cansada Yo tengo sueño Yo ya no puedo con esto Y pues, me dio tanto pesar después Él se volvió a quedar dormido Y yo ya no me podía dormir Y lo único que hice pues fue ponerme a llorar De arrepentidísima que estaba por haberle gritado Ya no me volví a dormir En lo que yo estaba llorando Voy y me levanto Agarro mi teléfono Y le mando un mensaje a mi esposo Y ya en la mañana Cuando ya nos levantamos todos Me dice mi esposo Yo creo, estoy más que seguro Que son los dientes Me dijo Y ahí fue donde yo dije Dios mío Como yo no lo había pensado antes Pero, o sea Como les digo Estaba más de allá que había caído En la madrugada Y era obvio Porque cada vez Que él le va a tener unido Una noche así Ha sido por los dientes El único problema con este niño Ha sido los dientes Que no lo dejan dormir Durante el día Él anda como sin nada Pero en las noches Especialmente en la madrugada Cuando le van saliendo los dientes Él no puede dormir Aparte de eso Durante las dos primeras semanas Cuando él se quedaba dormido Miren, se despertaban en la madrugada Luego yo hacía todo lo que tenían que hacer Se quedaba dormido él Pero adivinen quién Yo no me podía dormir Entonces había noches Que yo me quedaba despierta Por dos, tres horas Sin poderme dormir Entonces se imaginan El tremendo desvelo Que yo estaba pasando O sea, me estaba desvelando más Con él durmiendo Y yo así de que Bueno, pues pasó eso, ¿verdad? Y ya la siguiente noche Yo ya decidí darle la chichita Luego El brote de crecimiento Lo único que me faltaba Lu empieza a tener Creo que el brote de crecimiento Más fuerte Que hemos vivido Bueno, estaba eso de que Le estaba quitando la chichita, ¿verdad? Y en eso que empieza A que no quiere comer Nada Absolutamente Nada Él a todo le decía que no Por más que yo le cocinara Lo que a él más le gusta Bueno, yo sentí que yo Hasta estaba subiendo de peso Porque yo Durante el día Cocinaba aquí Cocinaba allá Le hacía eso Le hacía lo otro Y él no, 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 no Para todo Entonces yo me terminaba Comiendo todo lo que yo cocinaba Y ¡Ay! Y era una Una frustración Miren Yo antes de ser mamá Yo sabía de que Con los niños Se necesita muchísima paciencia Bastante paciencia Se necesita con los niños Pero No No se puede ni imaginar Pues hasta que uno lo sabe Está viviendo La cantidad de paciencia Que se necesita Para los niños Y luego también Incluido en ese brote De crecimiento Era de que Él se convirtió Como en un jefecito Le digo yo Que él ya Como que Ellos ya van sabiendo Lo que quieren Lo que les gusta Lo que no les gusta Cuando lo quieren Cuando no lo quieren Entonces van tomando Como esa personalidad De rebeldía Pues podríamos decirle De que Si ellos no quieren algo Y ellos dicen No Y si uno les dice Haz esto Y no lo quieren hacer No lo hacen Entonces Pues su madre Si fue bastante Pesado entrar En esa etapa Pero en sí La que a mí más me afectó Era el hecho De que Él No quería comer Yo andaba bien frustrada Yo ya no hallaba Qué hacer Si hablando del rey De Roma Y el que se asoma Yo ya no sabía Qué hacer Yo ya no sabía Qué cocinarle Entonces me tenía Desesperada El tema De que Él no quería Comer absolutamente Nada Y yo sí sabía Que eran etapas Pero sí Es bien fácil Decirlo y saberlo Ay sí son etapas Al estarlo viviendo Y al que Los hijos No quieren comer nada Pues que le desprecine Absolutamente Todo a uno Toda esa etapa Nos duró aproximadamente Como unas Tres semanas Podríamos decirle Y ya después Que nos enfermamos Ah La que me faltaba Este No sé si me pueden escuchar Que todavía Un poquito de mocos Este Gracias a Dios No nos dio Algo fuerte A mí simplemente Me dio como una Mini gripe Pero más que todo Como Mocosa Era que andaba Yo no era que andaba Con gran gripe Sino que solo Mocosa Y al niño Le dio moquitos Como dos Tres días Y luego como Una tosecita seca Al mismo tiempo Yo como que ya me esperaba Eso de enfermarnos Porque el clima aquí en Texas Pasó de estar súper caliente A súper frío Y pues yo tenía Desde que yo estoy embarazada Yo no me enfermo Así que yo estaba así Como que bien bendecida De que no me enfermaba Y el niño tampoco Pero como les digo Nos dio leve Pero a la misma vez Pues queríamos descansar Para recuperarnos Bastante rápido Y pues ya Ya estamos saliendo Mi gente De todo esto Ahora Quiero tocar Este tema De De la romantización De la maternidad En las redes sociales Las que me siguen Desde hace mucho tiempo Y creo que ustedes Ya me conocen Que yo pues He agarrado La costumbre Como de desaparecerme En las redes sociales De no estar posteando Todos los días Y miren Personalmente Cuando yo estoy pasando Por un mal momento Por un mal día A mí lo último Que se me pasa Por la mente Es grabar Y estar Dejándole saber A la gente Que estoy pasando Un mal momento Por eso Es que yo Casi siempre Comparto Como que Solo lo bonito Pero no es Que yo tenga Una vida perfecta O tenga la maternidad Perfecta No Para nada Y es que también Yo soy de esas personas Que no les gusta mucho Estar contando sus problemas O sea Yo puedo estar teniendo Muchos problemas Y alguien me pregunta ¿Cómo estás? Yo Bien Todo está bien Así que Por eso Como que Yo evito Pero no es porque Yo quiera Como dar a entender De que Que mi vida es perfecta Y que no tengo problemas Ni nada de eso Es simplemente De que Lo que yo hago Es como que Comparto Lo que pasó Ya después De que pasó Como que No puedo O sea Se me hace como que Bien difícil compartir Este El mal momento En ese momento Exacto Sino que ya después Como que me gusta contar Mi experiencia Que es básicamente Lo que estoy haciendo ahorita Pero siento que Estar como dando explicaciones Y estar contando todo En el momento Es como que Bien difícil para mí Aunque entiendo Que muchas personas Tal vez lo hacen Porque también Tal vez otra persona Que está pasando exactamente Por un mal momento Se pueden identificar Conmigo Digamos Que yo hice Una historia En Instagram Contándoles un poquito De que estaba Teniendo problemas Con el destete Luego brote de crecimiento Y todo eso Y recibí muchísimos mensajes De muchísimas mamás Diciéndome Si yo estoy pasando Por lo mismo Y si te entiendo Y que no sé qué Entonces eso se siente bonito Pero a la misma vez Cuando uno está teniendo Un mal día Un mal momento Saben como que Es bien difícil Estar como en el teléfono Interactuando Con las personas Al mismo tiempo O al menos así Es como yo lo veo ¿Verdad? Mi consejo es Y lo que yo he aprendido Tanto siendo creadora De contenido Como también seguidora Porque yo sigo A otras mamás Que crean contenido También Es no comparar Mi realidad Mi maternidad Con la de las demás Si yo sigo Una persona Que ella comparte Una maternidad Perfecta Una vida perfecta Esa puede ser Su realidad Pero eso No tiene que afectar Mi realidad Aunque sí sabemos Todas las personas Sabemos que hay personas Que crean contenido Que dan a entender Que tienen una vida perfecta Que todo es bonito Color de rosas Pero en realidad No es así Entonces Hay que tener mucho cuidado Y como que hay que saber Identificar ese tipo De mamás Podríamos decir En mi caso ¿Verdad? Yo lo que hago Pues es dejar de seguir A esas personas Que yo no las siento Auténticas Que yo no me identifico Con esas personas Entonces yo las dejo De seguir Para no estar viviendo Como una realidad Falsa De alguien más Entonces Miren Algo que a mí Me ayuda Es como que Siempre Siempre Tomar en cuenta Que hay salud Y para mí Si yo tengo salud Y mi niño tiene salud Mi familia tiene salud Para mí Eso es lo más importante Y no hay nada más No hay nada más hermoso Que tener salud Antes de yo ser mamá Yo escuchaba A muchas mamás decir Que la maternidad Es lo más hermoso Pero a la misma vez Lo más difícil Que han vivido Y yo decía Pero ¿Cómo? O sea ¿Cómo puede ser así? Y es algo que No se entiende Hasta que uno No lo vive Y es tan cierto Mi gente Es que Hay momentos Tan bonitos O sea Una felicidad Que absolutamente Nadie más Nos las puede dar A nosotras Como mujeres Más que nuestros hijos Ya voy a llorar Es un sentimiento Tan bonito Que hay que Hay que vivirlo Para entenderlo Pero a la misma vez Hay días Tan difíciles Tan difíciles Que Que solo uno Uno solo O Hablando con otras mamás Se puede entender Uno como que También a veces Hay cosas Que ni otras mamás Lo entienden a uno Porque solo uno Lo está viviendo Y solo uno Sabe Lo difícil Que es Yo siempre he dicho Que todo Lo que en la vida Vale la pena Requiere Sacrificios Y requiere Mucha responsabilidad Así que Es parte Esto es parte De la vida Pero es bien bonito También Este Tener Mamás Amigas Si ustedes son mamás Tienen que buscarse amigas Que sean mamás Y si tienen niños De la edad Cercanos a la edad De los suyos Mucho mejor La verdad que eso A mí me ha ayudado Muchísimo El simplemente Reunirnos O irnos al parque Y que los niños Fue Y nosotros Y nosotras ahí Entrar en la quejadera De que Y como en esta noche Ay horrible No he dormido Andando Toda de pelada Y yo también Aquí toda de pelada El simple hecho De identificarse Con otras mamás Es muy bonito Y a la misma vez De estar viviendo Esos momentos Bonitos Y difíciles Al mismo tiempo Yo sé que a veces Puede ser difícil Miren Les voy a compartir Rapidito Lo que me pasó El otro día Fue un día De demandados Fui a Target A HV Al supermercado Y luego A la granja Que es donde yo compro Huevos Leche Y quesos Y cosas así Entonces tenía Tres paradas Que hacer ¿Verdad? Y ese día Lu Oh my gosh Yo no sé Qué le pasó Ese día Pero fue un día Bien difícil Para mí Como mamá Miren Para empezar No se quería Quedar en el asiento Del carro Y luego Cuando llegamos A la tienda Que no quería Quedarse En la carretita En el carrito Solo quería Estar conmigo Agarrado Y pues imagínense Yo no podía Andarlo agarrado Con un brazo Lo empujando El carrito Lo agarrando Cosas Sí puedo Pero es Cansadísimo Entonces Lo que hice Ya en la otra tienda En el supermercado Fue llevarme el cargador Y así funcionó Bueno pasó todo eso ¿Verdad? Y la cajera de Target Me quedó viendo bien feo Con una actitud bien fuerte Y bien pesada Hace a mí Yo no sé Si se ve que O sea como Que estoy haciendo mal Porque yo tenía El niño agarrado Estaba sacando las cosas Con una mano Obviamente estaba sacando Las cosas despacio ¿Verdad? Porque no lo estaba haciendo Con las dos manos Y pues si sentaba Lu en el carrito Y me empezaba a gritar Y pues yo no quería eso Y luego también Lu está acostumbrado De que cuando vamos De compras Yo logro la tarjeta Y él la inserta Y luego él la saca Y todo eso Y ella así como que Toda amargada Porque el niño Estaba haciendo eso Y la señora Que estaba detrás de nosotros Riendose Ella me dice Ay que lindo Que bonito ayudador Tienes la señora Súper linda Y yo gracias Pero la caja así de amargada Como que apúrate Y andate ya Y yo así Ok tranquila Y luego me pasó lo mismo En el supermercado La caja Tanto la cajera Como la muchacha Que ponía las cosas La comida en la bolsa Las dos así Todas amargadas Viéndome súper feo O sea Me dio así el recibo De como que ya Largarte Porque yo estaba haciendo Lo mismo otra vez Moviendo todo Con una sola mano Y pues despacio Y fíjense que se me hizo raro Porque en ese supermercado En el que yo voy Siempre me ofrecen ayuda Siempre que me ven con Lu Ya sea que él Está en el carrito Siempre me dice La muchacha Necesitas ayuda Sacando las cosas De la carretilla Y yo siempre le digo Que no Porque yo puedo hacerlo bien Y como que en ese día Como que andaba yo Contando encima Tan frustrada Que si me hubieran ofrecido ayuda Yo hubiera dicho que sí Pero nadie me ofreció ayuda Pues yo dije Pues yo lo hago ¿verdad? Pero así todas amargadas Bueno lo que les quiero decir Es que llego a la granja Y la muchacha Que atiende en la granja Ama a Lu Ella dice que Lu Es el niño más hermoso Que haya visto Bueno Súper linda con Lu Entonces viene y me dice Ay regálamelo Dice que es que yo Me esté niño Tan lindo Que es su pelito Tan tranquilito Y que no sé qué Y pues ahí halagándolo ¿verdad? Porque él bien tranquilo Ahí en la granja Entonces le digo Yo soy Bruno Ay no aquí se lo dejo Porque no lo aguanto hoy Ay Entonces ya ella me empezó A decir Ay no Me dice Yo sé Me dice que esta edad Es difícil Me dice Y pues ya me empieza a contar Que ella tiene Un hijo de 24 años Y yo soy de que Ni parece que se tuviera Hijo tan grande Le digo Sí me dice No te imaginas Me dice Cómo extraño Cuando estaba así Chiquitito Me dice Y esta etapa Me dice Se pasa bien Rápido O sea Después de haber Me encontrado Con esas personas Estoy asumiendo De que no tienen hijo ¿Verdad? Porque se miraban así Jóvenes Al llegar a la granja Y que la muchacha Me diga eso Sentí bien bonito Y pues la diferencia De cómo entre nosotras Las mamás Si nos entendemos Cuando la muchacha Me dijo eso Y pues como que Como que se me iluminó El día Por eso les digo Lo importante Que es hablar Haber con otras mamás Y tener esa comunidad De mamás Alrededor de nosotras Yo sé que también Cuando vivimos aquí Fuera de nuestros países Puede ser un poco difícil ¿No? Porque pues En nuestros países Tenemos a nuestras familias A nuestras tías Nuestras primas A la mamá A las abuelas A la vecina Que con todo el mundo Se lleva uno Mientras que aquí Especialmente en Estados Unidos Uno pasa solo Pues si uno no tiene familia Acá Uno pasa solo Ven aquí mi guapo Ay mi amor Diles hola Hola como están Diles Qué lindo mi bebé Dame un abrazo pues Dame un abrazo Mi jefecito No mi amor No necesitas chichita Si no me dan chichita Entonces me voy Regresando al tema Del destete Les cuento que Estos últimos tres días Se ha ido a dormir En las noches Y me chiche Como que Yo se lo ofrezco Para que se duerma Porque está acostumbrada A dormirse Y no me la agarra Como que solo se me recuesta En el pecho Y se queda dormido Y también Ya se está acostumbrando Que si yo le digo que no No me insiste Como bien una morita Me la pidió Le dije que no mi amor Y ya él se va Y antes no Antes era que yo le decía Que no Dios mío Santo se enojaba Así que pues El plan es Dejar que todo fluya Probablemente Este Haga lo que pues Lo que recomiendan Verdad Que es comenzar Con el destete Durante el día Y pues dejar El destete nocturno De último Así que ahí les voy a estar contando Cómo me va Ay me sorban estas pestañas Para llorar ustedes Qué feo llorar con pestañas Bueno mi gente Este nada más Quería Desahogarme Y convertir Con ustedes Tener una plática De mamá Mamá Yo sé que muchas Muchas de mis De mis seguidoras Son mamás Recuerden que Estamos Estamos juntas En esto No están solas Como les mencioné anteriormente Ya tengo varios Veditos que les voy a estar Compartiendo Solo me falta Pues ponerme a editar Así que ya saben Me van a estar viendo Por aquí Más seguido Ok mi gente Las dejo Me despido Siento como que Me quité como un peso encima Qué bonito es hablar con ustedes La verdad Ok yo las dejo Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y nos vemos en el próximo video Bye